Mentiras son mentiras Dicen que tu amor no es sincero, que me engañas con otro querer Dicen que tus besos son muy falsos y todo lo que sabe de ti Dicen que de amor yo estoy ciego y no me doy cuenta que te burlas de mi Y tú sabes que te quiero, que abusas, que abusas de mi Y dime la verdad, no me engañes más Es que este amor ya no se merece, que abuses más Y dime la verdad, no me engañes más Es que este amor ya no se merece, que abuses más No mientas, no mientas Si un día tú me quisiste, por favor no mientas No mientas No mientas, no mientas, no mientas Si un día tú me quisiste, por favor no mientas Cuando te conocí, solo fui un juguete para ti Es por eso que te burlaste de mí No mientas, ya no mientas mi amor Dicen que tu amor no es sincero, que me engañas con otro querer Dicen que tus besos son muy falsos y todo lo que sale de ti Dicen que tu amor yo estoy ciego Y no me di cuenta que te burlas de mí Y tú sabes que te quiero, que abusas, que abusas de mi Y dime la verdad, no me engañes más Es que este amor ya no se merece, que abuses más Y dime la verdad, no me engañes más Es que este amor ya no se merece, que abuses más No mientas, no mientas, no mientas, no mientas Si un día tú me quisiste, por favor no mientas No mientas, no mientas, no mientas Si un día tú me quisiste, por favor no mientas, no mientas Escucha mi canción Escucha mi canción Porque es de armonía a ti No mientas, no mientas, no mientas Si un día tú me quisiste, por favor no mientas No mientas No mientas No mientas